Quizás este no sea el momento para estar contigo Tal vez no estabas listo para hacerte feliz Ingenuo fue al pensar que tú estarías conmigo ¿Y qué preferirías quedarte que partir? Ingenuo, si eres tú lo que deseo Y te quiero, pues contigo estoy completo Y prefiero que te quedes y me digas Que me amas, que me extrañas, que por mí darías la vida Pero es tarde y no pudiste perdonarme Que me amas, que me amas, que me amas, que por mí Y quizás este no sea el momento para estar contigo Tal vez no estaba listo para hacerte feliz Ingenuo fue al pensar que tú estarías conmigo ¿Y qué preferirías quedarte que partir?